...quiere hacer uso de la voz. Pues para felicitar a los compañeros que integran esta comisión, a ti diputada Xochitl, les agradezco que me hayan invitado, felicitar aquí a la embajadora, a todo el cuerpo diplomático y que México y Tlaxcala somos amigos y estamos en gran amistad con ustedes.